La cantante Lucero reveló en un video detalles de su vida privada y del famoso pedo que se echó. Lucero, quien fuera esposa del cantante Manuel Mijares, ha comenzado a despuntar como youtuber en la plataforma de videos y se ha metido en el bolsillo varios hits, al contar detalles de su vida privada. Ha sabido ganarse el cariño de miles de personas en Latinoamérica por su carisma y últimamente, por estar muy cerca de sus más de 2 millones de seguidores a través de sus redes sociales donde publica aspectos de su vida personal. Una de esas revelaciones ha sido el famoso pedo de Lucero. Ya me tienen hasta la madre con eso del bendito pedo, replicó Lucero. Si, me lo eché. Y. 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 Mostrando su molestia ante la pregunta de sus fans. Otra de las revelaciones que sorprendió a su público fue dicha en su canal de YouTube, V, plataforma donde Lucero confesó, con gracia, ciertos aspectos de su pasado basados en una fotografía. Por ejemplo, luego de una imagen que hace referencia a la película, Cusiera a ser hombre, la hora novia de Michael Curie, confesó que siempre estuvo enamorada de su coprotagonista, Guillermo Capetillo. Uno de los galanes de televisión más cotizados en la década de los 80, y hermano mayor de Eduardo Capetillo, esposo de Vivi Gaitán. Primero actuamos juntos Guillermo y yo, y después fuimos novios y toda la cosa, me acuerdo muy bien, yo lo veía y decía, es el más guapo del mundo. Sobre su romance se ha sabido muy poco. Lucero estuvo casada con el cantante Manuel Mijares de 1996 al año 2011, de cuya unión nacen José Manuel y Lucerito. Actualmente es novia del empresario Michael Curie, sobrino de Carlos Slim. Por ello, el hecho de que la también actriz comience a distinguirse como Youtube con todo y confesiones de su vida personal, nos encanta. Narro para tu canal Despacito Despacito, tu amigo Joaquín Fontalbo. Suscríbete.